Bien y continuando con las informaciones, ¿sabía que un accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en el país? Un estudio reveló que los ACV están afectando a personas menores de 55 años. ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir esto? Para profundizar sobre este tema estamos con Felipe Covarrubias, kinesiólogo de Transfers.com. Felipe, muy buenas tardes, muchas gracias por conversar con Canal 24 Horas. Hola, buenas tardes Génesis, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Para comenzar, bueno, sabemos la relevancia, también la importancia que es conversar sobre los accidentes cerebrovasculares, principalmente ahora que están afectando a personas menores de 55 años. ¿Podríamos decir que esto es un fenómeno multifactorial? Es decir, tenemos estrés, tenemos malas condiciones de salud de vida en cuanto a la alimentación, por ejemplo. Otros factores genéticos también, consumo de sustancias. ¿Esto es un factor multifactorial entonces el ACV? Claro, es una patología que, como tú bien dices, se produce por múltiples variables. Entre ellas, la edad es una, pero sin embargo también es importante recalcar lo que tú también comentas, que el accidente vascular está generando también en personas más jóvenes. Y ahí entran otros factores de riesgo como la obesidad, las sustancias, las drogas, ¿no es cierto?, que se están consumiendo, el estrés, la calidad de vida, el sedentarismo, tabaquismo, inclusive también es un factor de riesgo. Entonces, son todas esas variables las que repercuten y pueden aumentar el porcentaje de generar un accidente vascular en las personas. Felipe, y ahora con esta visibilización del aumento de personas que sufren accidentes cerebrovasculares, tendrá relación con que antes había patologías que se diagnosticaban solamente a personas mayores, como por ejemplo mencionabas tú, la hipertensión, la diabetes, entre otros. Ahora ya está más frecuente quizás en personas más jóvenes. Entonces, tenemos un diagnóstico más temprano también en personas más jóvenes en comparación a antes con personas mayores. También, la alimentación también ha afectado en que los jóvenes también estén presentando hipertensión, diabetes, tipo 2, ¿no es cierto?, el estilo de comida está perjudicando un poco a los jóvenes y eso hace que se generen estos diagnósticos de hipertensión, de diabetes, y que a la larga puedan ir influyendo también en generar accidente vascular en esta población. Y para las personas que nos están viendo la entrevista, ¿cuándo podemos ya acudir a un doctor y que las personas que estén atentos digan algo no está pasando bien, algo me está afectando? ¿Qué son los síntomas de alerta a los que hay que tener ojo y precaución, por ejemplo? Generalmente, cuando uno ve a una persona que está confundida, que le cuesta hablar, que tiene menor movimiento, que un lado del cuerpo le cuesta mover más, esos son los signos más clásicos del accidente vascular, pero a veces hay una debilidad general, no necesariamente de un solo lado del cuerpo, entonces también hay que tener harto ojo y apenas uno tenga una sospecha, acudir a un centro de urgencia porque los primeros minutos son los minutos más importantes donde se puede salvar en el fondo una vida, se puede mejorar el futuro de esa persona, porque si pasa mucho tiempo desde que tiene la accidente vascular, ese tiempo en el fondo puede ir dañando más el cerebro y generando más secuelas a futuro. ¿Y hay síntomas que pueden ser, como terminología bruscos, por ejemplo, que yo me acuesto un día, me levanta el día siguiente y presente de inmediato un síntoma? ¿O es algo que puede ser un poco más transversal y puede ser con el correr de los días, de los meses, por ejemplo? Depende del accidente vascular, pero puedes tener de los dos tipos. Personas que de a poco vayan perdiendo, que sea más lento, vayan perdiendo fuerza, se sientan como con hormigueo de un lado del cuerpo, les cuesta hablar cada vez más, pero también puede ser un accidente vascular donde hay una hemorragia más grande y que la persona al tiro tenga un signo marcado y te va a dar cuenta porque el paciente deja de mover una mano, por ejemplo, la pierna y como te comentaba, ahí hay que acudir inmediatamente a que lo vea un especialista o un médico. ¿Y cuáles son los procedimientos desde el momento que ocurre un ACV? ¿La importancia, por ejemplo, de la kinesiología también para recuperar la movilidad en ciertas partes del cuerpo que quizás pierdan esta condición dado este accidente? Claro, o sea, al inicio es una urgencia, exámenes de rigor, generalmente una resonancia, donde se ve si hay un daño cerebral y ahí va a depender del tipo de daño que genera el accidente vascular, cuál es el procedimiento, que es sacar un trombo, hacer una cirugía, descomprimir el cerebro, pero si ya pasa el tiempo, ese paciente se empieza a recuperar, viene la segunda parte, que es la rehabilitación. La rehabilitación hay fundamental, kinesiología, terapia ocupacional, fonodiología, nosotros tenemos un centro de rehabilitación, TREINFES, que tú nombrabas, donde hacemos toda esta rehabilitación con tecnología para ir recuperando a las personas después de un accidente vascular. Y la sobrevida después del accidente cerebrovascular, sabemos que en cada caso es distinto, por supuesto, las secuelas que deje esto, ha ido mejorando también con los avances médicos, por ejemplo, la importancia de la kinesiología, los aparatos nuevos para poder recuperar movilidad en ciertos factores que queden afectados, por ejemplo. Claro, claramente. Después del accidente vascular, lo más marcado, generalmente, lo que uno más recuerda, es que la persona no mueve, ¿cierto? Entonces la terapia, la rehabilitación busca recuperar, generar plasticidad neuronal, aprendizaje motor, a través de, como tú comentabas, equipos nuevos, terapias de vanguardia, tecnológicas. Nosotros utilizamos electroestimulación funcional que permite mover la musculatura de las personas después de un accidente vascular y con el entrenamiento repetitivo, ¿cierto? Poder ir poco a poco generando la plasticidad neuronal, recuperando, en el fondo, vía su sinapsis del cerebro para ir revirtiendo, ¿cierto? Entonces esa secuela. Eso es fundamental, en el fondo, la terapia posterior al accidente vascular para ir poco a poco recuperando la movilidad y mejorando la calidad de vida, finalmente, de las personas que han tenido un accidente vascular. Felipe, sé que las medidas de prevención, por supuesto, son más amplias, pero, por ejemplo, Chile, a principio de este año, Laborum presentó un reporte donde Chile era el segundo país con más estrés en Latinoamérica. O sea, los chilenos son estresados y este es uno de los factores relevantes para los accidentes cerebrovascular, pero quizás otras medidas de prevención, mantener una vida saludable, deportes, porque el sedentarismo también puede ser una de las causas para desarrollar este accidente cerebrovascular, pero quizás medidas de prevención para las personas que nos están escuchando que puedan tratarse a diario y que sea un ejercicio más a diario, porque el estrés, bueno, básicamente se vive dentro de un mundo laboral y a veces no es tan sostenible, pero ¿qué pasa en otros síntomas de prevención también? Yo creo que lo primero es evitar los excesos. Alcohol, drogas, tabaco, esos son fundamentales. Si tú los mantienes, a lo largo de la vida está aumentando mucho la posibilidad de un accidente vascular, porque se rigidiza la arteria, ¿no es cierto?, porque aumenta la presión y eso va a generar en el fondo que empieza con el daño cada vez mayor y un accidente vascular inminente, podría decirse, con la edad, ¿ya?, hay que tener mucho bajo peso. Pero también la obesidad, el tipo de alimentación, ¿no es cierto?, los triglicéridos, eso también poco a poco va mermando tus arterias y puede también ser un factor de riesgo para generar un accidente vascular. Entonces, en resumen, idealmente no estar estresado, pero, como tú bien decías, estamos inmersos, ¿no es cierto?, tenemos que trabajar. No se puede a veces, claro. Es complejo, pero sí tu alimentación, una alimentación sana, dentro de lo normal, nadie te pide, ¿no es cierto?, que sea muy estricto, pero sí saber que el azúcar en cierta medida, ¿no es cierto?, no excederse con las grasas, y con eso, en el fondo, también mantener, si es posible, porque también la vida es compleja, hacer ejercicio, ejercicio para, ¿no es cierto?, disminuir estos factores de riesgo. ¿Y cómo evalúan las estrategias de comunicación, por ejemplo? Las personas que desconocen lo que es un ACV, que no están alertas a los síntomas, a la precaución también, por ejemplo, habrá que aumentar la disponibilidad también de ciertas campañas comunicacionales para llegar a cierto público objetivo o crear instancias educativas también, dentro de instancias laborales, por ejemplo. O sea, cada vez hay más comunicación, y eso se agradece mucho. Está el día de la ACV, ¿no es cierto?, que ahora, en octubre, el 21 de octubre, creo, han habido personajes de la televisión que tenían un excedente vascular y que han salido a dar sus testimonios, que también eso aparece en los medios, es fundamental, porque lo primero es la prevención, podemos prevenirlo, podemos disminuir mucho la prevención, que es lo que estamos hablando. Segundo, ¿qué hay que hacer cuando tú tienes un accidente vascular o estás, dudas que puede tener alguien en un accidente vascular, acudir inmediatamente a urgencia? Yo creo que es fundamental, en fondo, la publicidad, porque mucha gente lo ve lejano, piensa que es una enfermedad ya de gente mayor, que todavía se piensa eso, sin embargo, esto está cada vez en personas más jóvenes, personas que inclusive pueden no ser obesas, pueden no fumar, pero pueden tener uno u otro factor de riesgo que a la larga puede desencadenar en que se crea un accidente vascular. Y en las redes de derivación de los centros de salud, por ejemplo, quizás tener más personal para los pacientes que llegan con sospechas de ACV y que están presentando estos síntomas que estamos conversando, tengan una intervención más temprana, más rápida, porque tú lo decías que es clave el tratamiento temprano, la prevención temprana también para evitar consecuencias mayores a futuro. Entonces, quizás concentrarnos en los centros de salud más, por decirlo, para que no se ralentice tanto el proceso de diagnóstico de una ACV a alguien que llegue con sospecha. Claro, eso ha ido mejorando cada vez más, pero aún estamos un poco al debe porque, no sé, en tiempos de invierno colapsa la urgencia. Entonces puede llegar alguien con un pequeño síntoma y podría pasar por alto. O a mujeres a veces los síntomas no son tan claros, a veces uno no se da cuenta, entonces lo dejan o lo esperan. Y efectivamente el personal, quizás no hay tanta gente, entonces es importante también tomarle el peso a lo que significa el accidente vascular, idealmente abrir más urgencias, estar bien atento, ¿no es cierto?, sobre todo a las campañas de invierno, esperando, ¿no es cierto?, por un lado todas las enfermedades respiratorias, pero también sin descuidar. El otro lado, que puede ser un daño, ¿no es cierto?, en personas mayores o en jóvenes con accidente vascular, y creo que eso es también muy, muy importante. O tener acceso a una resonancia nuclear magnética, ¿no es cierto?, en los centros de salud, no solo en las clínicas privadas, sino en los hospitales públicos. Acceso a un neurólogo, que es, ¿no es cierto?, el médico de cabecera quizás, o un neurocirujano después de un accidente vascular. Eso es clave también, porque puedes ir rápidamente a urgencias, pero sin embargo, si es que no te logran atender, o si hay un problema, ¿no es cierto?, con el resonador o con boca personal, está, ¿no es cierto?, un poco como entregado a que llegue, ¿no es cierto?, y que te ayude. Entonces, idealmente, poder ir dotando a los centros públicos, a los centros privados, a todo en el fondo, a mejorar, ¿no es cierto?, las urgencias. Pero también la rehabilitación, ir, ¿no es cierto?, potenciando los centros de rehabilitación, los CEFAM, ¿no es cierto?, donde las personas se buscan rehabilitar. Felipe Covarrubias, quinesiólogo de Trainsfest.com, muchas gracias por conversar sobre este importante tema, y el tiempo es crucial entonces con la salud. Muchas gracias. De nada. Gracias.